Que todo esto pasó quizá por algo. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca. Un golpe muy duro y que ha sido una recaída, pero le deseamos. A nivel personal, la cantante colombiana Shakira no está teniendo la mejor racha de su vida. Ella no solamente está viviendo una muy escandalosa separación con su pareja, Gerard Piqué, sino que la cantante se encuentra demasiado preocupada por la salud de su padre. El señor William Mbarak aún se encuentra hospitalizado. Y a pesar de todo lo que se dice, se asegura que su pronóstico es reservado. La colombiana recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su padre, quien actualmente tiene 90 años de edad. Con un aparente delicado estado de salud, Shakira quiso motivar a su padre con estas palabras, diciendo en redes sociales lo siguiente. Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída. Y esta vez, sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos. Acompañando este mensaje, Shakira publicó tres fotografías. En las cuales aparece ella, su padre, y sus nietos, Sasha y Milán. A inicios del mes de junio, cuando Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, se difundieron algunas imágenes de la cantante a bordo de una ambulancia. En esas imágenes podíamos ver a Shakira muy preocupada y llorando. Los rumores aseguraban que ella estaba muy mal de salud, debido a la tensión que le generaba la ruptura con Gerard Piqué. Más tarde se confirmó que la colombiana se encontraba en esa ambulancia debido a que su padre, William M. Barak, había tenido una muy fuerte caída y tuvo que ser atendido de urgencia. De acuerdo con medios internacionales, William M. Barak también tuvo que ser operado de emergencia, debido a unos c***los de sangre que le encontraron en el cerebro. Esto debido a la fuerte caída que tuvo anteriormente. Su esposa, Nidia del Carmen, madre de Shakira, fue captada por distintos medios de comunicación a las afueras del hospital donde se encuentra William M. Barak. Ella simplemente dijo que el señor se encuentra estable respecto a una posible fecha para que los médicos den de alta al padre de Shakira. Al parecer, Nidia del Carmen respondió, No sé cuándo, todavía no sabemos cuándo digan los médicos. Sin responder a más cuestionamientos, la madre de Shakira se fue y evitó más a los medios de comunicación. Ella sabe perfectamente que sí, la preocupación por el señor William es grande, pero algunos reporteros le preguntarían acerca de su hija y de su separación con el futbolista Gerard Piqué. En los últimos días, Shakira no ha estado tan activa en redes sociales tampoco. Ella solo aparece de vez en cuando para promocionar sus mejores momentos como jurado en el programa Dancing With Myself. De igual manera, ella promociona su música. Acerca de Gerard Piqué, Shakira tampoco ha compartido nada en absoluto, pues recordemos que ella fue quien anunció su ruptura oficialmente, a través de un pequeño mensaje pidiendo mucho respeto por el bienestar de sus hijos Sasha y Milan. Cabe recordar que cuando William Evarack, padre de Shakira, fue dado de alta en el mes de junio, ella agradeció muchísimo el apoyo de sus fans, compartiendo también un video en el cual podemos ver a la cantante, haciendo ejercicios de estimulación cognitiva. Después del incidente que su padre tuvo, se cree que todo esto ha hecho que la salud de William Evarack vaya decayendo poco a poco. Y es que el señor ya tiene 90 años de edad, por lo que una caída así sí tuvo fuertes y muy delicadas consecuencias. Y es que varios medios internacionales han dicho que Shakira está preparando una enorme contienda legal en contra de Gerard Piqué, por la custodia de sus dos hijos. Tal vez por esta razón ella está demasiado ocupada, pero definitivamente el estar preocupada por su padre ocupa la mayoría de su tiempo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.